Hablar del jainismo, pero de una forma un poquito más contemporánea y pues se ha sido complejo meternos al fondo para conocer un poquito su historia, pero espero que con este programa que hicimos quede un poquito más claro y pues si no, al menos pues nos dé la curiosidad y nosotros vayamos a buscar más información al respecto. Les mando un abrazo muy caloroso a toda la gente que se toma el tiempo para descargarnos, los espero la próxima semana que vamos a abordar el tema de, a ver déjenme que tengo preparado, sobre el cijismo, hablando de los mismos temas que seguimos ahorita con esto de los cultos, de las religiones, de formas de vida. Y pues nada, esto fue Crónica Lonares, yo soy Irving Sui y les agradezco mucho, mucho, mucho el tiempo que se toman por estar. De la superación de sí mismo Frédéric Nielsen Voluntad de verdad, llamáis vosotros, sapientísimos a todo lo que os impulsa y os pone ardorosos. Voluntad de volver pensable todo lo que existe, así llamo yo a vuestra voluntad. Ante todo queréis hacer pensable todo lo que existe, pues dudáis con justificada desconfianza de que sea pensable. Pero debe amoldarse y plegarse a vosotros, así lo quiere vuestra voluntad, debe volverse liso y someterse al espíritu, como su espejo y su imagen reflejada. Esa es toda vuestra voluntad, sapientísimos, una voluntad de poder, y ello aunque habléis del bien y del mal y de las valoraciones. ¿Queréis crear el mundo ante el que podáis arrodillaros? Esa es vuestra última esperanza y vuestra última ebriedad. No los sabios, ciertamente, el pueblo, son como el río sobre el que avanza flotando una barca, y en la barca se asientan solemnes y embosadas las valoraciones. Vuestra voluntad y vuestros valores los habéis colocado sobre el río del devenir. Lo que he creído por el pueblo, como bueno o como malvado, se revela a mí una vieja oportunidad de poder. Habéis sido vosotros, sapientísimos, quienes habéis colocado en esa barca a tales pasajeros, y quienes habéis dado pompa y orgullosos nombres, vosotros y vuestra voluntad dominadora. Ahora el río lleva vuestra barca, tiene que llevarla. Poco importa que la ola rota eche espuma y colérica se ponga a la quilla. No es el río vuestro peligro y el final vuestro bien y vuestro mal, sapientísimos, sino aquella voluntad misma, la voluntad de poder, la inexhausta y fecunda voluntad de vida. Más que va para vosotros entendáis mi palabra acerca del bien y del mal. Voy a deciros todavía mi palabra acerca de la vida y acerca de la índole de todo lo viviente. Yo he seguido las huellas de lo vivo, he recorrido caminos más grandes y los más pequeños para conocer su índole. Con centuplicado espejo he captado su mirada cuando tenía cerrada la boca para que fuesen sus ojos los que me hablasen. Y sus ojos me han hablado. Pero en todo lugar en el que encontré seres vivientes oí hablar también de obediencia. Todo ser viviente es un ser obediente. Y esto es lo segundo. Se dan órdenes al que no sabe obedecerse a sí mismo. Así es la índole de los vivientes. Pero esto es lo tercero que oí. Que mandar es más difícil que obedecer. Y no solo porque el que manda lleva el peso de todos los que obedecen. Y ese peso fácilmente lo aplasta. Un ensayo y un riesgo advertí en todo mandar. Y siempre que el ser vivo manda se arriesga a sí mismo al hacerlo. Aún más, también cuando se manda a sí mismo tiene que expiar su mandar. Tiene que ser juez y vengador y víctima de su propio ley. ¿Cómo ocurre esto? Me preguntaba. ¿Qué es lo que persuade a lo viviente a obedecer y a mandar y a ejercer obediencia incluso cuando manda? Escuchad, pues, mi palabra, sapientísimos. Examinar seriamente si yo me he deslizado hacia el corazón de la vida y hacia las raíces de su corazón. En todos los lugares donde encontré seres vivos encontré voluntad de poder. E incluso en la voluntad del que sirve encontré voluntad del ser Señor. A servir al más fuerte, a eso persuádele al más débil su voluntad, la cual quiere ser dueña de lo que es más débil todavía. A ese solo placer no le gusta renunciar. Y así como lo más pequeño se entrega a lo más grande, para disfrutar del placer y poder sobre lo mínimo, así también lo máximo se entrega y por amor al poder expone la vida. Esta es la entrega de lo máximo, el ser riesgo y peligro y un juego de dados con la muerte. Y donde hay inmolación y servicios y miradas de amor, ahí también hay voluntad de ser Señor. Por caminos tortuosos se desliza lo más débil hasta el castillo y hasta el corazón del más poderoso, y le roba poder. Y en este misterio me ha confiado la vida misma. Mira, dijo, yo soy lo que tiene que superarse siempre a sí mismo. En verdad vosotros llamáis a esta voluntad de engendrar o instinto de finalidad, de esto más alto, más lejano, más vario. Pero todo esto es única cosa y único misterio. Prefiero hundirme en mi ocaso antes de renunciar a esa única cosa. Y en verdad, donde hay ocaso y caer de hojas, mira, ahí la vida se inmola a sí misma, por el poder. Pues yo tengo que ser lucha y devenir y finalidad y contradicción de las finalidades. ¡Ay! Quien adivina mi voluntad, ese adivina sin duda también por qué caminos torcidos tiene que él caminar. Sea cual sea lo que yo crea y el modo como yo lo amé, pronto tengo que ser adversario de ello y de mi amor. Así lo quiere mi voluntad. Y también tú, hombre de conocimiento, eras tan solo un sendero y una huella de mi voluntad. En verdad mi voluntad de poder camina también con los ojos de tu voluntad de verdad. No han dado ciertamente en el blanco de la verdad quien disparó hacia ella la frase de la voluntad de existir. Esa voluntad no existe. Pues lo que no es, eso no puede querer. Más lo que está en la existencia, ¿cómo podría seguir queriendo la existencia? Solo donde hay vida hay también voluntad, pero no voluntad de vida, sino también, así te lo enseño yo, voluntad de poder. Muchas cosas tiene el viviente en lo más alto aprecio de la vida misma, pero en el apreciar mismo habla la voluntad de poder. Esto fue lo que en otro tiempo me enseñó la vida. Y con ello os resuelvo yo, sapientísimos, incluso el enigma de vuestro corazón. En verdad yo os digo, un bien y un mal que sean imperecederos no existen. Por sí mismos deben una y otra vez superarse a sí mismos. Con vuestros valores y vuestras palabras del bien y del mal, ejercéis violencia, valoradores. Y este es vuestro oculto amor y el brillo, el temblor y el desbordamiento de vuestra propia alma. Pero una violencia más fuerte surge de vuestros valores y una nueva superación. Al chocar con ella se rompe el huevo y la cáscara. ¿Y quién tiene que ser un creador del bien y del mal? En verdad, ese tiene que ser antes un aniquilador y quebrantar valores. Por eso el mal sumo forma parte de la bondad suma. Más, esta es la bondad creadora. Hablemos de esto, sapientísimos. Aunque sea desagradable, callar es peor. Todas las verdades silenciadas se vuelven venenosas. Y que caiga hecho pedazos todo lo que en nuestras verdades pueda caer hecho pedazos. Hay muchas casas que construir todavía. Así habló Zaratustra.